Estos datos no te van a dejar dormir. Existe una enfermedad llamada reuralgia de trigemino, que es la cosa más dolorosa del mundo, porque dicen que se siente como si un rayo cayera en tu cara cada cierto tiempo, pero lo peor es que no tiene cura. Dos, en este momento tal vez hay alguien detrás de ti, pero cuando volteas desaparece. Lo extraño es que nunca sabrás si esto es real. Hoy no se duerme. ¿Sabías que si buscas en internet itanimuli.org vas a entrar a una página llamada Minervalux? Esta página es bastante misteriosa, pues al ingresar a las fechas que se encuentran en la parte de abajo, les van a abrir ventanas con imágenes y acertijos extraños. Además, la página ha sido blanco de bastantes teorías y conspiraciones, pues Itanimuli al revés significa Illuminati. Y como muchos de ustedes saben, los Illuminati son una organización secreta que se encarga de controlar y manejar el mundo. Quizás por medio de esta página nos quieren dar a conocer un mensaje oculto. Incluso hay personas que han intentado desfavar estos acertijos sin éxito alguno. ¿Y ustedes son capaces de visitar la página? Estos son los niños más aterradores de la historia. En el puesto número uno tenemos a Brenda Spencer. Brenda de tan solo 16 años decidió dispararle en repetidas ocasiones a unos niños que se encontraban en la escuela. Hay que recalcar que la escuela quedaba enfrente a su casa. Cuando fue arrestada, la policía le preguntó por qué lo había hecho. Ella respondió por qué le aburrían los lunes. En el puesto número dos tenemos a Gabriel Kuhn. Daniel Petrie y Gabriel Kuhn eran dos niños completamente diferentes. Sin embargo, los unía a un juego llamado Tibia. Este juego sería su perdición, pues Daniel peleó con Gabriel y este decidió acabar con su vida. Todo esto ocurrió de una manera totalmente atroz. No le puedo mostrar imágenes acá. Si quieren saber el contexto de esta historia y más historias, vayan a mi canal de YouTube. Allí les dejé un video completo de niños criminales. El link está en mi perfil. Buenas noches. Personas que llevaron las cirugías al extremo. La ex conejita de Playboy, Sara Burge, gastó medio millón de dólares en convertirse en la muñeca Barbie de la vida real. Y con 49 años de edad rompió un récord mundial por parecerse a la famosa muñeca. Una mujer con un tumor inoperable en el cerebro, gastó 40 mil dólares en cirugía plástica. Esto lo hizo porque quería morir con el aspecto de una estrella de cine. Dona Mari quiso parecerse a Lady Gaga. Hasta el punto que se gana la vida con su parecido a Lady Gaga. Sí, explota su inversión siendo la doble oficial de la diva. Si no sabías uno, suscríbete. Nunca juegues esto, el juego de 1, 2 y 3. Para jugarlo debes estar con dos amigos a la medianoche. Recuerden que si hacen bien este juego, podrán recibir una recompensa al finalizarlo. Estando los tres amigos, uno de ellos va a tapar sus ojos y va a decir, 1, 2, 3. Cuando quiten las manos, ustedes habrán entrado a otra dimensión. Van a escuchar ruidos extraños, van a sentir olores muy fuertes. Pero tranquilos, esto va a ser parte de la nueva dimensión. Van a ir rápidamente y se van a esconder en un lugar seguro hasta que pase una hora exactamente. Van a escuchar que alguien sale de la casa cerrando muy fuerte la puerta, pues el ente se ha marchado. Luego de esto, los tres van a cerrar los ojos y van a decir, 1, 2, 3. Van a ir rápidamente a la puerta y allí van a encontrar su recompensa. Recuerden seguir muy bien los pasos, de lo contrario, el juego no va a funcionar. Buenas noches. Datos perturbadores que no conocías Fidel Castro es la persona en toda la tierra que más veces han intentado asesinar. Aproximadamente 640 veces. Un psicópata mojó un gran fajo de billetes con un fuerte veneno y lo donó una institución para niños pobres. Murieron 12 congresistas, 5 concejales y 4 alcaldes. Afortunadamente ningún niño murió. Nunca te imaginarías de qué trataba el episodio oculto de Creo Disney en la Segunda Guerra Mundial. Dentro de los diferentes capítulos y personajes que hemos visto desde nuestra infancia, hay uno sumamente particular que ha sido oculto en lo largo del tiempo, el cual habla de diferentes eventos en contra del ejército de Alemania en ese momento, describiendo que los mismos alteraban el cine y diferentes cuentos para enseñar a los niños, con las creencias alemanas que estaban generando. Pero de la misma forma también se comenta que Alemania hacía esto con relación a los Estados Unidos, agarrando películas, cuentos y alterándolos a la manera que ellos pensaban. Siendo algo muy particular, ya que se comenta que Disney en ese momento estaba a punto de la quiebra, y el gobierno al momento pagó grandes cantidades de dinero para distribuir una idea que ellos consideraban. Esto sacando a Disney al bancarrote y pudiéndolo hacer crecer. Vean en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto, y sígueme en Propagistoria. Personas que tuvieron la mejor suerte del mundo. Esta persona tuvo mucha suerte ya que estuvo a punto de clavarse un clavo gigante en el pie, y esto muchas veces suele pasar cuando regresas de correr. Estas mujeres fueron las únicas que no cancelaron un vuelo con retraso, y como eran las únicas pasajeras se les dio trato VIP. Si has sentido ese microinfarto que te da cuando se te cae el celular, ahora imagínate que se te cae en el retrete pero cae justo en la posición exacta que no toca el agua. Su lata que sacó de la máquina expendedora vino con una gran sorpresa. Una moneda incluida hizo que se pague sola. Ahora imagínate encontrarte una máquina expendedora con esta dificultad, la cual no está nada mal, es como sacarse el premio mayor. Hoy vamos a terminar lo que empezamos. En otro video hablamos de cuál es el verdadero ingrediente secreto de las cangreburgues. Pero ahora toca hablar del balde de carnada, pues Plankton también esconde algo muy oscuro entre manos. Y te voy a explicar por qué. La carne del balde de carnada es tan mala que ni siquiera Plankton se atreve a comerla. ¿Pero por qué? Sabemos que la carne es carnada, de la cual hay muchos tipos. Pero en inglés el nombre del lugar es Chum Bucket. Y Chum es el nombre de la carne que utilizan para alimentar a los tiburones. La realidad es que esta carne es literalmente carne de pescado. Y es por eso que los peces se enferman tanto al comerla y nunca van a su restaurante. Porque literalmente Plankton los está alimentando de ellos mismos. Cosas que usamos todos los días pero que tienen funciones secretas. Estos extraños botones en los jeans sirven para asegurar las zonas donde los jeans se rompen más fácilmente. Los pompones en algunas gorras serán utilizadas originalmente por los marinos franceses. Para no golpearse la cabeza contra los techos bajos en los barcos. El agujero en los mangos de las sartenes no solo sirve para colgarlas. También pueden utilizarse para sostener utensilios al cocinar. Las donas tienen un agujero en el centro porque en la antigüedad era difícil hornearlas de manera pareja desde el borde hasta el centro. Entonces decidieron hacerlas con un agujero para evitar este problema. ¿Sabías que en 1977 un estudiante de la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos? Había escrito un ensayo de cómo fabricar una bomba nuclear con menos de 100 dólares. Y no, no solamente tuvo la mejor calificación. Sino que también se ganó un interrogatorio real con agentes del FBI quienes secuestraron su trabajo. Eso sí que estuvo cerca, Timmy. Los cuatro puntos hipnóticos. Esto es para atraer personas. Y también para que te veas más atractivo ante los demás. Tienes que hacerlo con fe y seguridad. No necesitas ningún tipo de protección para hacerlo. Inténtalo y dime si te funcionó. En internet hay algunas páginas las cuales supuestamente están malditas. Es por eso que en esta ocasión me vas a acompañar a tratar de probar todas aquellas páginas o aquellos extraños secretos. Los cuales supuestamente si entras suceden cosas extrañas. Así que en esta ocasión vamos a probarlo. El día de hoy encontré una página web la cual contiene las cuatro páginas más malditas de internet. Vamos a probar cada una de estas páginas para ver si son ciertas. La primera leyenda que vamos a probar es la leyenda del usuario 666 en la plataforma de YouTube. Supuestamente la leyenda cuenta que si ingresas el número 666 y le das a buscar en YouTube, te saldrá que la cuenta esté inactiva. Pero si lo refrescas aproximadamente unas 13 veces, entonces algo muy malo sucederá. Así que vamos a probarlo. Lo vamos a refrescar 13 veces. Uno. Dos. Tres. Lo siguiente que pasó no tengo idea si solo fue una coincidencia o tenga que ver con intentar lo anterior. Se acaba de cerrar la puerta. Pues vamos a hacer como que no ha sucedido absolutamente nada y vamos a continuar con el siguiente. La segunda página web se llama Pide un deseo. Es una página web en la cual nosotros vamos a poder escribir qué deseo queremos y supuestamente se va a hacer realidad. Obviamente debes de tener cuidado con todo aquello que deseas. Obviamente hay una gran lista de personas que piden un deseo. Ya tengo listo mi deseo y vamos a ver qué sucede. Dados que son turbios. Son turbios y ya. Y parece que son una película de crepúsculo. ¿Quién va a jugar Baze? Y pues ya que estamos en eso, los lobos no tienen una herramienta anatómica que les permita matar a sus víctimas de inmediato. Así que cuando cazan a su presa, lo van a mordisquear todo. Hasta que se muera. Si estás bebiendo una bebida con hielo y tu hielo no flota, alguien le puso algo a tu bebida, corre, pide ayuda. Todos los años pasamos por el día y por la hora exacta de nuestra muerte y ya. Estas personas que ves aquí son los astronautas que abordaron el Challenger sin saber que 73 segundos después del despegue el Challenger explotaría. Todos fallecieron. La nictofilia es el amor por la noche y la oscuridad y todo lo que hay detrás. Y por último, la sangre en escenas en blanco y negro en las películas, pues puede ser hecha por cualquier material líquido. Esto es chocolate. Me han estado pidiendo muchísimo que ponga a prueba este celular que es el celular más resistente del mundo. Hace tiempo yo probé uno, pero es la versión pasada. Ahora vamos a probar este, que bueno, tiene una cámara térmica, es así súper resistente. Miren cómo le hago y no me importa. Vamos a ver si realmente es tan fuerte como dicen, resiste agua, caídas, todo, todo así súper bien. Pero, ¿será verdad? Bueno, pues pongámoslo a prueba. Primero le amarré una cuerda para lanzarlo a una fuente y ver si resistía el agua, pero no me di cuenta que no era una cuerda sino dos. Lo saqué y pasó esta prueba sin problema. Luego me puse a usarlo de martillo y me puse a clavar. Como puedes ver, siguió funcionando súper bien. Así es que lo amarré a mi perro para que le diera una buena arrastrada y a ver qué pasaba. Y como puedes ver, tampoco le pasó absolutamente nada. Y como última prueba, aquí hice una caída desde un primer piso, pero primero lancé un celular normal para que viéramos cómo se destroza y así quedó. Después lancé el celular más resistente del mundo y ¡guau! No le pasó nada. Si conoces a alguien que a cada rato rompa sus pantallas, este celular es para él. Yo le doy un 10. Nunca te imaginaría lo que hizo este hombre para vengarse de la policía por un caso que nunca le resolvieron. Después de que le empezaron a suceder todas estas cosas tan perturbadoras, que cambiaron su vida en un transcurso que nadie se hubiese imaginado, comenzó a crear el plan que cambiaría toda la historia. Ya que tenía una finalidad de desaparecer de 100 niños para demostrar que la policía en realidad no hacía nada. Todo esto producto de la golpiza que le habían dado que le habían causado distintos daños, haciendo que él contratara a unos niños para poder atraer a sus víctimas, con la finalidad de que estos no sospecharon. Al comenzar todo esto suceso, los niños empezaron a buscar a otros, llevándolos a un lugar de videojuegos donde él estaba ubicado, el cual tenía la finalidad de darles diferentes colosinas y con esto aportarles distintos videojuegos, los cuales iban a llamar mucho la atención de los niños, haciendo que estos se quisieran quedar y él comenzando a hacer cosas sumamente aterradoras, ya que tanto abusaba de ellos como empezaba a hacerle cosas de tortura, empezando uno por uno hasta llegar al número 100, donde decidió confesar todo lo sucedido. Pero esto dio como resultado algo totalmente inesperado, no te pierdas la parte de ti. ¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta de estas cosas? Parte 8. ¿Cuándo te enteraste de que hay un 100% de probabilidad de que el próximo vaso de agua que te tomes contenga pipi de dinosaurio? ¿Cuándo descubriste que el verdadero papá de Perla está en la cárcel por asesinar a su madre? ¿Y que el gobierno de fondo de bikini le da dinero a Don Cangrejo para que se haga cargo de ella? ¿Cuántos años tenías cuando te enteraste de que estas etiquetas que vienen con la fruta son totalmente comestibles? ¿Sabías que los elefantes nos ven a los humanos como unas criaturas muy tiernas? Después de haber visto mil veces la Mona Lisa, ¿cuándo te diste cuenta de que no tiene cejas? ¿Con cuántos años te enteraste de que el nombre original de Sonic es O'Gilby Morris el Erizo? ¿Sabías que si se les presenta la oportunidad, las mariposas estarán muy felices de beber tu sangre? Sinceramente ya no me parecen tan adorables. Nunca te imaginarías como hace pocos días una mujer murió en su boda y su hermana menor la reemplazó. En las últimas horas se ha hecho muy viral un caso de una mujer residente de la India, la cual vivía con sus padres y su hermana, haciendo que por las distintas tradiciones del lugar los padres tuvieran que buscarle un esposo a sus dos hijas, encontrando un hombre el cual consideraban ellos que era correcto para su hija mayor, realizando inmediatamente los diferentes preparativos para la boda. Cuando llegó el día de la celebración, todo estaba completamente listo, pero en un momento cuando se iba a realizar la boda, la hija se desmayó. Inmediatamente todos intentaron reanimarla, pero ella había perdido la vida, ya que su desmayo había sido producido por un infarto. Todo esto llenó a la familia de mucho dolor, pero como tenían que seguir con el matrimonio, no sabían qué hacer, agarrando a la hija menor y casándola con este hombre, el cual en realidad se iba a casar con la hija que había fallecido, creando una situación sumamente perturbadora la cual aumentó más, ya que mientras se realizaba la boda en uno de los cuartos de la casa, en otro se realizaba el funeral de la hija mayor. Dejan en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto y sígueme por más historias. Nunca te imaginarías lo que hizo este hombre para vengarse de la policía por un caso que nunca le resolvieron. En el año 1961 en Pakistán, nació este hombre el cual tuvo una infancia totalmente como de corriente, pero mientras crecía poco a poco todo se le iba complicando, ya que entró en una religión en la cual se creía que él veía el futuro, porque había tenido distintas predicciones en las cuales se había cumplido, haciendo que muchas personas quisieran saber de él y que le contara su historia, haciendo que este adolescente empezara a tener tanta tensión que comenzara a pensar distintas cosas sumamente particulares, las cuales muchos consideran que se sentía mejor que los demás. Pero esto en un principio no era tan relevante, hasta que años después le ocurrió un suceso sumamente fuerte, ya que otras personas lo agarraron y lo empezaron a golpear, poniéndolo en una condición que lo dejó gravemente herido, de la cual él empezó a buscar ayuda con las autoridades, pero estos básicamente no respondieron a los hechos, no dejaron el caso como que nada hubiese ocurrido y él tenía distintas lesiones muy graves, agarrando una rabia muy fuerte en contra de todo el sistema, cosa que empeoró posteriormente con la muerte de su madre, y que ni siquiera las autoridades creían lo que estaba ocurriendo. No te pierdas la parte. Cosas raras que pasan en Estados Unidos, parte 5. Ok, solo diré 20 segundos del contexto de las partes anteriores. Miren, estaba terminando de instalar esta casa de alfombra cuando el cliente me pidió que si podía hacer una puerta secreta en el closet. Le dije que sí, que soy una persona profesional y la hice. Él simplemente pidió de requisito que no me fijara que había dentro de la puerta, pero la verdad no pude con la pinche curiosidad, aunque soy una persona profesional, lo hice. Desgraciadamente abrí esa maldita puerta y miré lo que había adentro. En ese momento agarré mi herramienta y me fui hacia mi casa. La verdad no quería saber nada de esa pinche casa, pero desgraciadamente dejé una tarjeta de la compañía donde estaba mi nombre y mi dirección. Cuando llegué a mi casa la verdad no sabía qué hacer y lo único que se me ocurrió es subir los videos a TikTok para tenerlos como prueba. La verdad estaba un poco preocupado por lo que había visto, porque ese tipo no tenía por qué tener amarrado eso adentro del closet. Además, algo que me llena de curiosidad es cómo chingados pudo meter eso en el closet si no tenía puerta. O sea, él me pidió que le hiciera una puerta secreta para entrar al closet y él ya tenía eso amarrado ahí. En el siguiente video mostraré lo que hay ahí. Espero no me lo borre TikTok. Señales de que una persona te está manifestando. Empiezas a pensar seguido a esa persona, así de la nada. Tienes un deseo inmenso de hablarle por mensajes o llamadas. Esta persona aparece muy seguido en tus sueños. A esa persona tú ya la estabas olvidando. O ya la habías olvidado. Pero de repente empiezas a ver su nombre en revistas, carteles o anuncios. O sea, ves su nombre en todas partes. Y por último, empiezas a sentir su olor de la nada. Y dime, ¿te pasó alguna de estas cosas? Datos que puede que te sirvan de algo. Así es que presta atención, por favor. Si tienes hambre, por nada del mundo tomes decisiones. Porque esto te vuelve una persona impulsiva. Rodearte de gente positiva te vuelve una persona muy positiva. Pero rodearte de personas negativas te vuelve un asco de persona. Así es que cuidado con los amigos que eliges. Nunca sabrás si la persona que está contigo, está contigo porque quiere o porque simplemente está tratando de olvidar a alguien. Mucho ojo. Está comprobado que el contacto visual prolongado acelera el enamoramiento. ¿Un concurso de miradas o qué? Este dato no es para ayudarte a ti, pero es para que tomes conciencia. Alrededor del mundo existen más estatuas de leones que leones vivos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.